Mira, te puedo decir y es muy claro que a la gente de Pumas, y me refiero a toda, le gusta venir a Toluca por lo que es la afición de acá, por lo que es el ambiente que se genera acá. Yo creo que el cambio y la remodelación del estadio le vino muy bien para todo ese ambiente de la gente, todo lo que rodea un partido así. Así que créeme que es especial por lo que la gente de Pumas va a venir a cantar y a gozar acá. Pues mira, siempre, bueno, que me tocó estar en Toluca, en un equipo diferente a Pumas, se hablaba de la característica de un equipo como universidad, que se corre los 90 minutos y eso lo hace especial. Creo que a un equipo como Pumas no le puedes dar un segundo de descuido porque tiene jugadores rápidos y siempre ha sido así, ¿no? Entonces yo creo que ese era el tema y la importancia que le poníamos cuando se jugaba contra Pumas, estando yo en un equipo diferente. Y estando en Pumas, créeme que jugarle a Toluca también era decirle que es uno de los más ganadores. Creo que también es especial el querer alcanzarlos en algún momento también con esos campeonatos. Sí, es especial. Créeme que el Nemesio es un estadio, una cancha especial. Es una cancha muy rápida, un set-pet muy rápido, así que el partido se puede tornar así. Creo que el que se adapte, como Toluca, entrenar acá todos los días. Pero ya el partido es diferente, ¿no? Las características de Toluca también es tener el balón. Tienen jugadores que lo tratan muy bien. De Meneses, de Juanpi, de Alexis, que te manejan ahí el partido de arriba. Así que Pumas tiene que tener mucho cuidado con eso. Y al igual del otro lado, gente muy rápida de Pumas que pueda aprovechar esa cancha rápida, ese toque de balón rápido para llegar muy rápido a la frente. Pues yo creo que llegan parejos. Obviamente el que Toluca esté en su casa, el que quiera volver a sumar de a tres después de ese empate en Juárez, yo creo que lo hace más favorito. Sí, el simple hecho de estar en casa, ¿no? Pumas también viene de un resultado no favorable que pienso que va a querer los tres puntos acá para no empezar a quedarse en la tabla ya a esta etapa del torneo. Lo conozco porque antes de ser jugador yo venía acá a los partidos como aficionado. Entonces más o menos había lo que era el ambiente fuera del estadio y dentro del estadio. Por eso me refiero mucho a lo que la gente de Pumas es capaz de hacer acá como afición. Así que seguramente no va a ser la excepción ahora. Pero ya estando ahí y tengo un recuerdo muy grato del último partido que jugué con Pumas contra Toluca acá, que ganamos, que empezamos perdiendo a los 10 segundos me parece, y se volvió un partido de ida y vuelta. Al final ganamos me parece 3-2, pero fue un partido realmente bueno de los dos lados, ¿no? Tuvimos la fortuna esa idea de sacar los tres puntos acá, pero fue una actuación buenísima de todo el equipo. Yo creo que ese partido marcó mucho al equipo y bueno, tuvimos ahí grandes actuaciones, metiendo goles. Yo me acuerdo mucho ahí tapando a Leo Fernández con el pie, ya en el último tramo del partido. Así que es de los recuerdos que más tengo de esos partidos de Pumas contra Toluca acá. Bueno, fue una etapa que estábamos justo en pandemia, recién fue que se terminó, se tornó el 2020, pues hubo la posibilidad de hacer intercambios, estábamos entre la reducción de sueldos, las retenciones, todo eso. Entonces hubo esa posibilidad, hablan conmigo, me dicen, ¿quieres ir para allá? ¿Puedes venir? ¿Talá para acá y tú para allá sin problemas? Y una decisión rápida con la familia y eso lo vimos conveniente. Era una ciudad que estaba cerca, en un club como lo es Toluca, con instalaciones buenas, que se puede trabajar. Yo también la cercanía de la familia, estás a 45, 50 minutos de la ciudad, entonces no cambia mucho. Y bueno, en ese momento se tomó la decisión y realmente no nos arrepentimos de nada. Al venir a un equipo como Toluca, que tiene esa oportunidad, creo que también uno como futbolista se tiene que sentir valorado y agradecido con esa oportunidad. Sí, y créeme que cuando llegué con el que hablé fue con el Chepo, en esa oportunidad, y fue muy claro la intención que tenía conmigo. Ya después lo cesan y bueno, ahí se viene una gente nueva, tienes que volver a trabajar prácticamente desde cero y bueno, las oportunidades y todo eso se tienen que ganar. Nadie te regala nada y menos en el fútbol en estos tiempos. Así fue como pasó, no me tocó mucho, pero te digo, siempre agradecido con esa oportunidad de venir a un equipo como Toluca. No, créeme que si eso hubiera pasado cuando recién empezaba mi carrera o que no supiera nada de fútbol, me habría sorprendido o me hubiera quedado con esa sensación, pero conforme vas teniendo experiencia vas sabiendo cómo es la gente, cómo son los medios también. Y bueno, una posición como portero, así es, es lo que te enfrentas todos los días y yo realmente desde chiquito te preparas para eso. Creo que ahí la capacidad mental de cada jugador es importante para reponerse a todo eso. No soy el único y se vive todos los días en equipos con grandes exigencias, que así es, es parte del fútbol, es parte de la vida y el chiste sigue adelante, pararse, sobreponerse y nada más que mirar hacia arriba y seguir. No me llegó, yo tomé la decisión. En el momento que me anuncian que no continúe en Toluca había opciones, pero igual con la familia y con lo que nos convenía no aceptamos ninguna oferta. En ese momento mis hijos estaban en la escuela, vivíamos bien aquí en MTP y así que decidimos quedarnos acá esperando, tampoco anunciando ya el retiro, saber qué pasaba. A lo mejor tomamos seis meses para descansar, para asimilar lo que estaba pasando y bueno, si hubo una oportunidad adelante, si no, créeme que estábamos contentos, felices y satisfechos con esa decisión que habíamos tomado. Sí, una vez que entras al fútbol es difícil salir por completo de él, ¿no? Tampoco era mi intención el estar en una etapa así tan pronto, pero llegó la oportunidad y bueno, ya que nos instalamos acá, nos hicimos quedar acá, pues la aprovechamos, se acercaron conmigo para platicar cuál era mi intención, cuáles eran mis opciones a futuro y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, tengo amigos jugando en una filial de Pachuca acá, ahí me fue convertido por primera vez para auxiliar nada más, porque entró a un reportero de ahí, había sido un accidente, se había lastimado. Entonces de ahí empezó el gusto por ello y créeme que le vas tomando cariño, le vas agarrando ese gusto por querer seguir en el medio y que también la gente aprenda un poquito, o sea, de lo que tuviste en primera división. Mira ahora acá en Artesanos, créeme que le estamos tomando ese orgullo y ese gusto por formar parte de un equipo así, créeme que estamos trabajando muy, muy duro para conseguir ese ascenso y así es el fútbol, etapas, procesos que tienes que llevar y ahora que estamos viendo acá en segunda división, estamos buscando ese ascenso a serie A de la segunda y así, ir creciendo también, que se vaya también formando y ganando kilómetros como entrenador ahora.